Porque son estables en un rango de temperatura determinada. Si yo me salgo de este rango de temperatura, no tengo más vainita. Si me salgo de este rango de temperatura, tampoco tengo martensita. A mí sé que lo hago con mi fiamita continua y van a ver que van a tener de todo. Pero en general, la existencia de estas estructuras metas estables están dadas en un rango de temperatura determinada. Si yo subo a la temperatura, ya está lista. Si la bajo mucho, va a ser martensita. ¿Me entiendes? Y no... Traten de no confundirse con lo de las interfaces que me hablaste recién. Lo digo así despacito para mí. Esto es una estructura perlítica, láminas paralelas y alternadas de ferrita y cementita. Esto es una estructura que se van creando agujas porque me voy acercando a una transformación que es acercular. La martensita es de agujas. Y la martensita es muy dura y resistente, pero es muy frágil. Por eso, al tratamiento de temple es donde se obtiene la martensita. Cuando yo amplio rápidamente desde la estenita, produzco la transformación en martensitas. Generalmente, está seguido de un revenido para aumentar la tenacidad del material, porque si no es trágil. No hemos dicho nunca que la perlítica sea trágil. Ni siendo fina, ni siendo media, ni siendo gruesa. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero que quede claro. Que va a tener más gruesa. Es más duro que sufrir. O sea, ese es el resonamiento que se ha tratado de seguir para que ustedes lo entiendan. Veamos. Así se ve la vainita en un microscopio. Es horrible. No ve ni nada. Ustedes cuando ven en el microscopio esto, no entienden lo que es. Lo que se puede saber es que puede ser un tempo. Que puede tener algo de revenido. Pero saber que esto es una estructura vainita es bastante difícil. Ya lo vamos a ver en un microscopio lo que es. La martensita, estas son las agujas de martensita. Es parecida con la vainita inferior. Por eso ya, como que se mezcla ahí la. La vainita inferior es muy parecida a la martensita. Profe, en ese caso si yo tengo una vainita, o sea, y como dice que es difícil distinguir entre la superior y la inferior. Si yo estoy en la inferior, voy a tener algo de fragilidad. ¿Le tengo que hacer algún tratamiento térmico? O sea, si yo sé que es vainita. Si tenemos un temple, hay un temple especial. Es un temple isotérmico. El temple isotérmico se llama octemperin. Que es enfriar hasta MS, hasta MS, hasta antes de MS. Y mantener la temperatura constante para formar vainita. No llego a formar martensita. En ese caso, el porcentaje de fricción, la tenacidad, la resiliencia del material, la resistencia a la patria, van a ser superiores que cuando tengo martensita después del temple. Y eso se debe a dos cosas. A que la vainita, primero, no es martensita. La foto tiene tanta circularidad como la martensita. Y además, se obtiene forma isotérmica. Al obtener forma isotérmica, la estructura es más homogénea. Y al ser más homogénea, las propiedades son mejores. Y tengo más resistencia a la patria. En una vainita inferior, tiene una martensita. Sin revenido posterior. Y en el caso de que sea una estructura vainita, no necesito revenido. La martensita siempre va a necesitar un revenido. Y te van a ver. Es un calentamiento a una temperatura inferior a ese uno. Para aumentar la tenacidad. En realidad se produce una difusión de átomos. Que hace que se homogeneice la estructura. Y se disminuye la concentración de tensiones producidas por el temple. Pero eso está dentro del tratamiento externo. La transformación martensita en qué consiste. Bueno, esta es una transformación muy importante. Son todas muy importantes. Pero la martensita es... ¿En qué consiste? La autentita... Es una F-60. La autentita es una F-60. Va a pasar cuando corta MS. Normalmente se enfría a una velocidad superior a la crítica de temple. A ver. Explico otra. Yo tengo la curva C. Tengo el MS y el MF. MS y MF. Temperatura, tiempo. Fíjense, chicos. Este es la C-1. Cuando hablo de temple, digo así. Primero obtenizo y enfrío rápidamente. Enfrío rápidamente significa que voy a enfriar con una velocidad superior a la velocidad crítica de temple. Porque la crítica de temple es tangente a la nariz de la curva. Esta es la crítica de temple. La punteada. Tiene que ser superior. ¿Por qué? Porque yo no tengo que cortar nunca la curva de inicio de transformación. Porque la idea es transformar. Toda la autentita en martensita. Que no hayan transformaciones previas a la transformación martensita. Entonces, transformar en martensita. Fíjense una cosa importante. Si ustedes tuvieran que definir. La autentita. Partimos de una autentización. La autentita es F-C-C. Acá voy a pasar a una ferrita sobresaturada también. A una ferrita. La ferrita es B-C-C. Pero ¿qué pasa con el enfriamiento acá? Ahora, como el delta T, fíjense, como el delta T es muy grande. El delta T es muy grande. Esta transformación de autentita en martensita es casi instantánea. ¿Por qué me explico esto? Es casi instantánea. Porque el grado de su enfriamiento es muy grande. Entonces la velocidad de la infriación va a ser muy grande. Entonces va a ser casi instantánea. Por lo tanto, se dice que esta transformación, en esta transformación no hay incubación o no hay nucleación y crecimiento. Sino que se realiza en forma instantánea. ¿Se entiende? Por un lado. Y tampoco hay difusión. Porque la temperatura es muy baja. La temperatura de transformación. ¿Está bien? Entonces, la martensita es sin nucleación y crecimiento. No vayan a mencionar eso. Sin nucleación y crecimiento. Y sin difusión. A ver, ¿qué es lo más grave? Y lo más grave es que cuando se produce la transformación de autentita en ferrita, los átomos de carbono no alcanzan, como no hay difusión a esta temperatura, no se adaptan a los nuevos sitios de la red BCC. Porque pasaron de una BCC a una BCC. Pero debido a que es tan rápido, o instantánea, la transformación, los átomos de carbono no se adaptan a la nueva red BCC. Entonces, la tensionan. La distorsionan. Distorsionan el retículo cristalográfico y lo transforman en tetragonal. Tetragonal. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la estructura de la martensita? Ahí es tetragonal. Porque esos átomos de carbono no se adaptaron a los nuevos sitios de la BCC. Entonces, al no adaptarse, la tensionan y la deforman. La deforman a tetragonal. Esto produce un aumento de energía muy importante en el sistema. Y solamente, esto produce un aumento de energía, una gran concentración de tensiones que indica el aumento de energía, que solamente puede ser compensado con un mayor grado de subemfriamiento, con un mayor delta T, para que la transformación progrese. A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? A ver si se entiende. Si, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Yo voy a utilizar, si utilizo un material que tiene más carbono, un material que tiene más carbono, si hay más carbono, ¿qué va a pasar? ¿Mayor que sea la distorsión? ¿Va a ser mayor la distorsión reticular? ¿Va a ser mayor? ¿Qué pasa? La energía que le introduzco al sistema, porque es mayor la concentración de tensiones. Ahí voy a necesitar, entonces, mayor grado de subemfriamiento para que la transformación progrese. O sea, para que empiece la transformación en martensita. Entonces, el MS, ¿cómo va a variar cuando aumento el porcentaje de carbono? ¿Tiene que estar más arriba o más abajo? Más abajo. Pues si está más abajo, el delta T va a ser mayor. ¿Me entienden? El delta T estoy hablando desde AC1 hasta MS, ¿está bien? Ese delta T es el que voy a variar. Este delta T. A mayor carbono, mayor distorsión. Necesito mayor grado de subemfriamiento. Entonces, el MS va a tener que bajar más para que se pueda producir la transformación. Para que progrese la transformación de austenita en martensita. Entonces, el MS depende, hay un montón de fórmulas, chicos. Para todos los materiales. El MS, hay muchísimas fórmulas que dependen de la composición. Dependen del porcentaje de carbono. Más el porcentaje de níquel. Más el porcentaje de cromo. Más de todos. Son fórmulas enormes. Donde el MS depende de la composición del material. También se suele llamar carbón equivalente. El carbón equivalente es el carbón que representa cada elemento de ilación. Pero en realidad el MS depende de una fórmula. Cuando uno calcula su MS, hay fórmulas empíricas que tienen en cuenta los porcentajes de los distintos elementos variantes. Uno suma todos esos términos y les da MS. Es muy importante el MS. El punto de comienzo de transformación más densitiva. Y, por otro lado, ¿qué pasa? MF es el final de la transformación. ¿No es cierto? Acá, MF es el final. ¿Ustedes no se han dado cuenta acá, por ejemplo, cuando yo les hablo de transformación más densítica? Acá empiezan el 0% y acá es el 100%. ¿La transformación ¿Cómo la realizo? ¿Con el criamiento continuo o en forma isotérmica? Solamente. En la transformación más densítica solamente se realiza en forma continua. No isotérmica. Nunca en forma isotérmica. Y va desde el 0% en MS, que en realidad se ve un poquitito más abajo, hasta el 100%, que en realidad es hasta el 99% en MS. de transformación más densítica. Entonces, lo que quise explicar es que no puede haber una transformación isotérmica. A ver, si yo tengo una curva, tengo una curva acá, yo tengo MS y tengo MF y si a mí se me ocurre, enfriar rápidamente y quedarme en el 50% de la transformación, para cómo se me ocurre mantener la temperatura constante, voy a tener 50% de austenita más el 50% de martensita. El problema es que si yo la temperatura permanece constante, esta austenita se va a estabilizar. Se va a estabilizar de tal manera que si yo quiero luego transformar esa austenita remanente en más tensita, voy a necesitar un mayor grado de su enfriamiento. por lo tanto el MS se va a tener que correr, va a tener que estar más abajo, inclusive por debajo de cero grados, para que se pueda llegar a transformar toda la austenita retenida en martensita. Esto no es bueno cuando hay austenita retenida. Entonces, a ver, en conclusión, ¿de qué depende MF? ¿de la estabilización de la austenita? ¿de la estabilización de qué depresión? ¿y si es enfriamiento continuo? ¿si es enfriamiento continuo? Es de la velocidad de enfriamiento. Si yo tengo mayor velocidad de enfriamiento, ¿ustedes qué les parece? ¿el MF para dónde se va a correr? Para arriba. Para arriba. Voy a encontrar más rápido el fin de la transformación y voy a disminuir el riesgo de que quede austenita retenida. Entonces voy a producir más rápida la transformación. ¿Por qué? Porque cuando es mayor la velocidad de enfriamiento a menor tiempo se hace más rápida la transformación. Entonces, porque el MF se corre más hacia arriba. El MF es mayor cuando la velocidad de enfriamiento es mayor. por lo tanto encuentro el fin de la transformación más rápidamente y tengo menor riesgo de que quede austenita retenida. Ustedes saben que en la transformación martensítica ustedes generalmente en un campo así, microscópico, ven todos son agujas. Agujas con distintas orientaciones. Todos. Si ustedes vienen estas agujas y estas zonas blancas ya a temperatura ambiente significa que dos austenitas retenidas hay zonas o campos blancos que indican austenitas retenidas y yo lo que estoy haciendo con eso es disminuir las propiedades del material. Porque si yo transformo la austenita en martensita es porque la ...